Práctica de Reiki y movimiento energético de 15 minutos. Juntamos las manos en posición Gashu, respiramos profundamente y conectamos con la energía Reiki. Con los pies separados a la altura de las caderas, inhalaremos subiendo las manos con las palmas mirando hacia arriba. Y justo al final de la inhalación, giraremos las palmas para mirar hacia el suelo y exhalaremos mientras bajamos las manos. Al inhalar, las manos suben, palmas mirando hacia arriba. Exhalamos, palmas bajan, mirando hacia el suelo. Inhalar, subimos los brazos, las manos. Exhalar, bajamos despacio las manos. Sigues en tu propio ritmo de respiración, sin prisa. Al inhalar, las palmas miran hacia arriba y suben. Al exhalar, las palmas miran hacia el suelo y bajan. Descansamos ahora los brazos, respiramos una vez. Subimos las manos, las palmas se miran frente al pecho. Al inhalar, abrimos los brazos, las palmas se miran, se separan. Al exhalar, las manos se juntan sin llegar a tocarse. Al inhalar, estiramos suavemente las rodillas. Inhalamos, las palmas se separan. Exhalamos, las palmas se juntan sin llegar a tocarse. Inhalamos, doblamos ligeramente las rodillas. Sigues en tu propio ritmo de respiración, sincronizando los movimientos con la respiración. Tu atención se centra entre las manos. Relajamos ahora los brazos a los lados del cuerpo. Una respiración. Nos sentaremos ahora en una silla. Los pies apoyados en el suelo. La espalda recta. Juntamos las manos en posición Gashu. Conectamos con la energía Reiki. Y recitamos los cinco principios del Reiki tres veces. Solo por hoy. No te enfades. No te preocupes. Muestra gratitud. Realiza tu práctica diligentemente. Sé amable con las personas. Solo por hoy. No te enfades. No te preocupes. Muestra gratitud. Realiza tu práctica diligentemente. Sé amable con las personas. Sé amable con las personas. Solo por hoy. No te enfades. No te preocupes. Muestra gratitud. Realiza tu práctica diligentemente. Sé amable con las personas. Ahora, suavemente. Ahora, suavemente. Pondremos las manos en el rostro. Para la primera posición de autotratamiento de Reiki estando sentados. Mantenemos la respiración para mantenernos presentes y calmar la mente. Amable. Pero es fundamental. Amable con las personas. Ayala. Y es el primer momento. �ando. Espalza. Aba. Y es el futuro. Bajamos las manos ahora hacia el pecho. Las manos se relajan, se apoyan suavemente, una en cada lado. Buscamos que la postura sea suficientemente cómoda, que nos permita abandonarnos completamente a las sensaciones y estar presentes. Dejamos que la energía fluya de manera natural. 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 Bajaremos ahora una mano justo debajo del ombligo y la otra la colocamos en el plexo. Respiramos y nos abandonamos a la postura. Mantenemos las manos transfiriendo Reiki en esta posición. Unos minutos. Mantenemos las manos. Mantenemos las manos. Mantenemos las manos. Amén. 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 Colocamos ahora las manos sobre los muslos, permitiendo que la energía fluya hacia las piernas. Y nos abandonamos de nuevo a las sensaciones y a la postura, quedándonos unos minutos en esta posición. Amén. 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 a un lado, seguido por el otro lado. Repetimos entre 4 y 6 veces en cada lado. Y luego pasamos a hacer el mismo movimiento sobre los brazos. Repetimos entre 4 y 6 veces en cada brazo, siguiendo tu propio ritmo. Juntamos ahora las manos de nuevo en posición gacho para dar las gracias por habernos tomado este tiempo para practicar.